Bienvenidos de nuevo a Alone in the Dark Se puso el puño americano Fue a esa habitación ¿Pero cuál es? 301 Ah, la niña secuestrada Será la de... Ah, la que estaba allí Quizás Averigua dónde fue el secuestrador The Wheat Boarding School Tallahassee El secuestrador es para el pasaporte Que será aquí Hotel St. George Vale Dios Está reviviendo toda la historia y tal ¿Le llevó la locura a esta historia o él ya estaba loco de por sí? Es la duda Aquí no hay nada, era por el puente Oh Hostia, esta zona me ha recordado A la 3 de 3 Una cabra sin cuernos Me ha recordado a la ¡Rubo a mi cantelabro! Buah, vaya humilladita Me ha recordado a la Aquel barco que hay en En Resident Evil 4 En medio del lago Que está la Está allí la La red 9, ¿no? Me ha recordado a eso, tú No, sí Con la chica será otra historia, imagino Aunque sinceramente No sé cómo es diferente Me será ella todo el tiempo No sé cómo es Yo no me reconocí. Me parecía un poco diferente de la época, supongo. ¿Alguien de esto es real? ¿Cómo lo dices? Este día... Mucho está sucediendo. No puedo... Creo que perdí mi cabeza. ¿Tienes que me arrepentirte? Quiero decir... Lo siento. No creo que necesito explicarlo. Tú es solo un niño, Grace. Lo siento. No quiero decir que sucediera. Escuchas. Más escuchas. No, realmente. Pensaba que estaba siendo un buen hombre por enviarte a tu madre. No sabía. No sabía que ella no sabía. No sabía que esto funciona. ¿Qué es eso? Alguna forma de... ...admisión de maldita. Tal vez de aceptación. Es lo que el hombre oscuro quiere. Creo que solo miramos a mi padre morir de nuevo. ¿Crees que él es vivo? No sabía que él es. Él está ahí. Él está ahí. Está miedo de que no se pueda salir. Que él va a morir con su hija de nuevo. ¿Qué está diciendo? Tenemos que salvarla. ¿Nos? Hacemos lo mismo. Estoy ahí con él. ¿Sabes? Qué morir una abogada. Qué morir una abogada. Qué morir una abogada. Qué morir una abogada y una abogada. Todo ha sucedido hace mucho tiempo. Tengo que encontrar la forma para ir allá. Tengo que verlo con mis mismos ojos. Tengo que entrar en el bosque en la casa. Tengo que entrar en la casa. Si puedo levantar la puerta, se debería llegar al coche. vale o sea levantar el puente y volver a la casa para enviar el bote por el camino van a aparecer de todo ya verás estoy a tope tío escopeta voy todo el rato a tope vale como ah esta cosa que parpadea un montón ¿qué le va a hacer dispararle a esto? dios esos parpadeos hostias después estoy marcado en rojo si tengo un montón de vida mi mía los bugs de texturas ¿qué ha dicho? wow moverlo ahora no ¿qué ha dicho? no sé qué ha dicho no me he enterado estaba preocupado con el de estos bichos de mierda hace otra salida wow vea hasta el coche que se hunde con el bote vale no van a ser infinitos porque es posible pero era por el otro lado ¿no? el bote ¿qué coño? ¿qué es eso? ¡uy! ah el cocodrilo es que ha sonado como un león no me jodas ah claro como hemos subido el puente ya no podíamos tal era por aquí ¿no? sí era por aquí qué ruido me atentí los tráficos son raros porque es como que el mundo está muy vivo está muy bien logrado la ambientación y tal pero los tráficos es una mezcla rara entre buenos y malos es extrañísimo ¿qué es eso? qué asco de agua la niña, ah, está Emily ahí es Emily Dios, qué tremenda miniatura voy un poco más arriba igual oh my god, Carnby are you okay don't leave me alone what the hell have you been doing what's going on here look at this mess I'm sorry, Mrs. Thompson don't make me kick you out of this house now get out hey, detective Mr. Carnby I'm really worried about you I'm okay I just need to catch my breath for a moment this place it's there are some very disturbed figures around here and I don't think it's just the patients I've been reading some things about how Drusetto has a deranging effect on people I think it might explain things what just take it easy, okay I'm gonna go find a way into Dr. Gray's apartment I want to know what he's hiding Emily don't worry I think I'm close I'm gonna set everything right just be careful we're in the bathroom of the me viven a niña y dije que él se ahogara a doctor Ray en su piso se ve todo esto como un poco raro, ¿no? no está en color normal el mundo, creo mmmm, ok no molestar sí, claro detective am I glad to see you lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around what's going on here this feels so strange ojo esto debe ser un guiño, ¿no? el original, supongo que estantería falta un libro un libro este Myth of the Golden Fleece es un libro hueco oh en el suelo ahí lo veis en la entrada y como algo hace una mini mina I think I'm beginning to understand Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion lección, primer encuentro a ver primer encuentro con Jeremy en casa de su hermano Philip en el distrito de Los Jardines Nueva Orleans o sea, son dos páginas de tremendo texto, ¿eh? lo hago, lo voy a leérmelo y os hago resumen porque este juego, tío tema, tema texto es increíble bueno o sea, fue el Dr. Gray que fue a ver a Jeremy se inventa muchas cosas le dice al Jeremy supongo, tú madre mía vaya conversación de besugos ¿quiere hablarme del hombre oscuro? no, no quiero ¡Juan! ¿a una cosa de él quiere hablarme? que signifique mucho para usted Juan ¿Juan John? ¿Quién es John? Juan Luis Jorge un momento Jeremy me da un libro todo me echo un vistazo ah, es el autor el Juan Real hace tiempo que murió este es el lore oculto del MD Show, creo está Jacob ¿quién es Jacob? vaya a la última página artículo periodístico prisionero de hielo Jacob van Ostad también es un amigo querido y aquí me decía que es todo en su cabeza lo cual en cierta forma es posible, la verdad con el tiempo exorcizaremos todos sus demonios pero no debería decirle eso ¿no? los gritos de Jeremy alertan a su sobrina ¿qué ha pasado? la buena terapia armario cerrado armario cerrado ah, pero la daga es la que pillamos supongo es la que pillamos en aquel flashback raro tremendo el lore que te meten de la daga una forma de onda tan evidente si es la que pillamos en aquel templo envenena al envenenador ¿en qué orden debería mirarlos? a ver, el orden entiendo que da igual si tenemos en cuenta los símbolos y las flechitas que se ven o no vale ¿te voy a hablar de nuevo con ella? esto está cerrado pero entiendo que te voy a conseguir una llave porque me da la opción de escoger una llave ¿crees que todos están en este negocio? incluso Jeremy no estoy seguro de que ninguno tenga una opción en este punto solo tenemos que encontrar una manera para parar todo esto vale ¿otra vez? ¿no podéis hablar seguido? ¿más? ¿tengo a verme? tengo que irme ¿no? ah, bueno sí, pero sigo sin tener la llave aquí abajo no hay nada no puedo ir aquí abajo igual puedo volver igual me he dejado una llave en el baño igual está ah, no ¿qué es esto? la llave del mueble ok han mantenido los controles tanque bien funciona bien imagino que aquí tendremos algo para el dibujo del suelo no había nada el teléfono estaba en el estudio entiendo sí el teléfono hola detec-deve con ¿quién es esto? jeremy? jeremy está con el el hombre no puedes salvar el bueno he hecho todo lo que querías hasta ahora y hay una otra cosa investiga el reloj roto ah pero espérate hay que mirar cuáles son los talismanes a poner es lo del suelo tiene que haber algo que nos indique qué números deben de ser ah 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 lo que se decía que era como una mina que había ahí talismán de juguete conjunto vale pues no esto es una tremenda mierda nice va con llave ahí igual tengo que traducir lo del suelo a ver a ver espérate no tenemos ya la nota que nos dice el orden estos son diferentes realmente hay que ponerlos todos para dentro el dibujo cambiará ahora el armario hay una puerta si no hemos contestado a un tío para ahora para nada ni nada eso link wow ella no lo ve no lo ve esto es bien es bien nos vemos luego ¿estás ir dentro la clóset? sí ¿hay problemas con eso? no no lo que lo que lo que es correcto detective sorry no 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 Buenas tardes, señora Harwood Nieve No es un barco, no, esto es un abarco Bueno, es una madera que está a puntito, a puntito, a puntito de colapsar Era un barco, efectivamente Frenesí, entra en el invierno Pistola de bengalas Hostia, pero escúchame Lleno bengalas Va a haber algún tipo de ser Mantén pulsado uno, ¿para qué ponía? Ah, para cambiar entre la pistola y la otra Wow Está muy bien hecha la tormenta Continúa No sé si hay algún tipo de... ¿Qué hay aquí? Curas ¿Te ha tope de curas? Ahora, no, tampoco Continúa Ahí veo otro tal Igual es para iluminar el camino simplemente No para defenderme de nada Voy a suponer que es para defender... Ah, pues no, a ver Vale, igual sí que es para iluminar el camino Ya está lograda Hostia, que poco dura Vaya tremenda mierda de bengala El tío va en mangas de camisa, ¿eh? El cabrón Se la suda, tú Hagan es para arriba Hay como un portal arriba Tremenda aurora boreal también Hostia Está como congelando la pantalla No sé si el frío puede llegar a matarme o qué O es simplemente un efecto porque estamos en la nieve Pero lo digo como dato ¿Quién es? Es un... Es Jerem Me ha dado mucha bala No puedo dispararles Amigo Esto ha sido muy cutre Eso lo ha dado ¡Oye! ¿Es el vigilante del observatorio o qué? Tapa hermética Talismán Habría que iluminarlo lo máximo posible, quizá Imagino Vale Vale Pero falta la luna Ahora Ahora Cuando Rising Ah! 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 Las movidas Lovecraftianas son tan, pero tan raras, tío Mátalo Pero con balas ¿Cómo grita? ¿Qué van a ser varias? Quiero probar la de bengalas Ay, ¿le ha atravesado? No, la lleva pegada al cuerpo Le quema el culo Ay ¿Y? ¿Serán tres o qué? ¡No! 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 ¡Hostias! Atravesamos todo ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Está regando el árbol con las manos tirándole agua un poco ahí en las raíces. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tremendas conversaciones No se mueve, eso no se está moviendo No, no se está moviendo Se parece un puchero, ¿no? Está la botella vacía por aquí Lo que no entiendo es, o sea, realmente venimos entonces aquí con Emily Yo pensaba que éramos un paciente más y, bueno, teníamos por fin, teníamos un breakthrough o algo así, ¿sabes? Pero realmente venimos con ella y ahora nos piramos de nuevo Eso es muy raro, esto es rarísimo Bueno, pues nada, grandes conversaciones Ah, mira esta, a ver Esperar, sí, no sé ¿Con una canción con el...? Todo el mundo sabe lo que hacer Y todos saben las nuevas palabras Mrs. Thompson, nos hablamos sobre esto No estoy seguro de que todo el mundo esté confortable Doctor, lo insisto Esto es importante Que miedo da la niña, tú Es todo rarísimo, eh Hoy, por lo que podés con ella Tare el aprazón y, av Hertz Check liver la mentioned Toda la roca,환 Tare el aprazón y, av Groca el tro ‑‑ Habla la� perfectly la noticed Toda la roca,chugh, despola la roca,chガ a man Tare el aprazón y, av Hertz el ratio Ve a la de Emilia arriba, ¿la habéis visto? La ceremonia es ahorcar a... ¿Ah? No, no, no... Stopping a ground. Doctor, get my uncle out of here. Jeremy. Come with me. Get over here. Jeremy, come with me. Jeremy! Come here! Don, no, no, no... De todo lo que pensaba que podía pasar, esto no me lo esperaba. Ni a quien me había imaginado cosas. ¡Hostias! Detene a la cabra negra de los bosques. ¿Vamos que no? Vámonos, cabrón. Dejale en paz al que se quede aquí. ¿Qué me da? ¿Bengalas? Una pista, ¿eh? No. ¡Termenta! ¡Termenta, tormenta, tormenta! ¡Termenta! Una torre de vida. Una torre de vida. Boss final. Hostia, tiene bocas dentro de las bocas que están. Dentro de las bocas, dentro de una boca gigante. ¿Tendrá puntos? No sé cómo me va a dar eso. ¿Qué está pasando? ¡Ah, le veo los puntos debles! ¡Ah, le salen sobre la marcha, no! Acabo de caer a peso... No sé qué está pasando. ¡Ah, le salen sobre la marcha, no! ¡Mierda! 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 ¡Bueno! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Chupito! ¿Crucifijo arma? ¿Cómo? ¿Crucifijo? ¡No me jodas! ¡Buero, cagada! ¡No me jodas, loco! Primera muerte del juego. No se puede pasar por ahí. Pues he dado toda la vuelta antes. La caída esta es sublime. O sea, hasta que no se levanta no tiene... ¡Mierda! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo disparar? Vale. ¡Apunta! ¿Por qué no apuntas? No, otra vez lo mismo, no. ¡No! ¡Madre mía, qué esquivada! ¡Chupito! Le están haciendo bodyblock, eh. Le están salvando el culo. ¡Chupito! ¡Madre mía! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¡Bueno! ¡Madre! Es que hay muchos bichos por aquí, eh. Hay muchísimos bichos, tío. O lo mato ya. Lo puedo recargar. Lo puedo recargar. El último 15 puntos del juego ha sido un despropósito. ¡Ah! 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 ¡Apunté a decirle a ti, hay tanta evidencia. Suas devotión a la Black Goat era como nada que nunca he visto antes. Me sentí tan mal creciendo nada de eso, pero estoy feliz que lo hice. ¿Estás bien? Todo está fuera de orden. Esto no es la forma que la historia se va. No debería estar vivo. Sí. Oh, estás bien, amigo. ¿Cómo estás, querida? Me gusta. Tú has arruinado todo, pero no estoy triste. ¿Estás listo para volver a Nueva Orleans? Vamos, Jeremy. Nos vamos a ir. ¿Puedo venir? Pensaba que dijiste que no necesitas salvación. No lo dejes. Es importante. Claro que la llevamos con nosotros. Es así, o sea, juego muy raro, ¿eh? Como todos los juegos de terror lovecraftianos, debo decir que a la que empiezan a entrar los elementos lovecraftianos es cuando mi cabeza medio desconecta. Es en plan, pues vale, tío. O sea, no sé qué coño estás haciendo ni por qué, pero es tremenda fumada. Hasta el punto ese ha ido bien. Molaba, tío. El rollo de la mansión, las llaves, las habitaciones, los puzzles. Estaba guapo. A la que han empezado con las movilitas tan, tan, pero tan extrañas ha sido ya en plan, bueno, vale. Bueno, no creo que juegue la historia de la tía, la verdad. No lo creo. Ahora seguro que no. ¿En un tiempo? Pues no lo sé. Pero a priori yo creo que tampoco, ¿vale? Ya vería, ya veremos. Del 1 al 10. No sé, un 6 y medio le doy, ¿eh? Un 6 y medio porque el rollo es que al final me lo he pasado bien. Gran parte del juego con la... Yendo por la mansión, viendo los puzzles, cómo abro esto, aquello. Ah, esto es aquello, tal. Eso me ha molado, es divertido. Entonces, pues bueno. Pero, no sé, la historia rarísima. O sea, no sé ni la he entendido tampoco mucho. No sé, la historia rarísima. No sé, la historia rarísima.